Dieciocho cambios al piso Y el veinticinco denota su recorro Me gustan mucho las viejas No le hace que estén casadas Mi pasión son las morenas También las buenas me encantan De todas las que he subido al camarote En una cebaja enojada Soy truquero y con orgullo lo digo Es el oficio que he aprendido Y me llevo a varios caminos De subida o de bajada A veces con hambre o frío Porque no soy desvelado Pero llego a mi destino Y aunque llego oliendo a dice Pero chequenme el bolsillo Y ahí le va pa' todos los que andan Chambiándome al volante Y ahí le va primo Y soy el plebe guerrero Así nomás y fuga fuga El espinasco del diablo Con la sierra y la montana La rumorosa es un postre Con cincuenta toneladas Y también han cantilado las luces Dañan las vegas nevadas También me gusta la fiesta Y la entiendo a la piscina